La Bolsa Española ha terminado la jornada, la semana y el mes en positivo. El selectivo español ha avanzado un 0,51% al cierre hasta los 10.381 puntos animado por las ganancias de los grandes valores y de las acereras. Liderando la tabla se encuentran hoy las acciones de PBVA que suman un 1,6% seguidas por las de ArcelorMittal y Mediaset que han repuntado un 1,5%. En el lado de las pérdidas ha sido IAG el valor más castigado y se deja un 0,65%. El grupo de supermercados día un 0,46% y técnicas unidas un 0,37%. En el conjunto de la semana la Bolsa Española ha sumado un 0,74% a pesar de las caídas de los últimos días del sector financiero y en concreto de las entidades catalanas afectadas por la votación de este domingo 1 de octubre. En el conjunto del mes la Bolsa Española ha sumado un 0,80%. El resto de plazas europeas también han terminado la sesión de hoy en positivo a pesar de que el euro ha vuelto a subir posiciones en su cambio frente al dólar y vuelve a cambiarse por un dólar con 18 centavos mientras que el barril de Bren ha caído y cotiza hoy por debajo de los 57 dólares. Por su parte en el mercado de deuda la prima de riesgo española se ha situado en el entorno de los 115 puntos básicos al cierre del mercado español.